Dados, muchísimas gracias por recibirnos hoy para que en nombre de la Real Academia de Ingeniería pueda presentar a nuestra corporación y también y sobre todo formular o abrir una posibilidad de aportaciones que pueda realizar nuestra Real Academia a esta comisión y en general al Parlamento del país. Nuestra Academia se creó como Academia de Ingeniería en 1994. Fue una creación tardía en relación a otros países de nuestro entorno. Para que se hagan una idea, la Real Academia de Ciencias fue creada en 1859 y tuvo entre sus miembros algunos ingenieros notables a lo largo de los años. De todas maneras, la creación de nuestra Academia se realizó en un momento en el cual la técnica ocupaba cada vez más un papel más importante en nuestra sociedad. El 14 de julio de 2003, casi diez años después de su creación, su majestad el rey Juan Carlos I concedió el título de Real a la Academia de Ingeniería, quedando así amparada por el alto patronazgo del rey, según se establece en el artículo 62 de nuestra Constitución. En 2005, el patrimonio del Estado, a través del Ministerio de Educación y Ciencia, cede el uso del Palacio del Marqués de Villafranca, que es parte del Patrimonio Histórico Español, a la Academia para su sede oficial, donde la corporación ha fijado sus actividades desde entonces. Bien es verdad que hubo que realizar obras durante veinte meses antes de inaugurar oficialmente por parte de su majestad el rey don Juan Carlos I, el 16 de noviembre de 2010, en la nueva sede, o en una serie de obras que fueron sufragadas por la propia Real Academia a través de donaciones. Desde su creación, la Academia ha venido trabajando con continuidad y rigor en el cumplimiento de los fines que en su día se le encomendaron a saber promover la excelencia, la calidad y la competencia de la ingeniería española en sus diversas disciplinas y campos de actuación, fomentando el estudio, la investigación, la discusión y la difusión de las técnicas y de sus fundamentos científicos y sociales. Por ello, uno de los máximos reconocimientos a su trayectoria, a la calidad y excelencia de sus miembros y actividades fue el ingreso de nuestra Academia en el Instituto de España. Por Real Decreto 536 de 26 de junio de 2015, se modificó un Real Decreto anterior que creaba el Instituto de España, o modificaba la creación del Instituto de España, que es una institución también de mayor antigüedad, y en él se integraba la Real Academia de Ingeniería como una de las nueve academias nacionales que existen en el Instituto. En los últimos años, la Real Academia de Ingeniería ha definido un nuevo modelo de academia, moderna y dinámica, orientada al servicio de la sociedad española a sus ciudadanos, instituciones y empresas. Este modelo se desarrolla a través de su actuación como organismo consultivo en materias relacionadas con la ingeniería, la tecnología, la innovación y el desarrollo industrial y social. Al mismo tiempo, la Real Academia de Ingeniería ha conseguido aunar un compromiso institucional con las administraciones públicas, universidades, sociedad civil y con los grupos empresariales más destacados. Todo ello se hace contando con un elenco de 60 académicos de número, que son figuras de la mayor relevancia en la ingeniería española, y también con una importante representación de la ingeniería mundial a través del compromiso de 63 académicos correspondientes, que son personalidades con residencia fuera de España, perteneciente a 16 nacionalidades distintas. En su compromiso por difundir y transmitir a la sociedad que la ingeniería es un ingrediente esencial de su progreso y bienestar, la Real Academia de Ingeniería cuenta con un amplio abanico de actividades y proyectos, algunos de los cuales voy a describir a continuación. Las actividades de la academia. Las sesiones académicas se distribuyen en sesiones internas y en sesiones públicas, que cuentan con una audiencia externa a los propios académicos. Estas últimas están dirigidas a la difusión de la ingeniería, y en ellas se tratan temas de relevancia tanto técnica como social y económica. Durante 2016 se organizaron más de 30 sesiones, a las que asistieron más de 2.000 personas. En el programa correspondiente a 2017, que está en curso, esperamos poder alcanzar una audiencia presencial de 3.000 interesados. Como reconocimiento a la insigne labor de personas que dedican, no han dedicado sus esfuerzos en favor del desarrollo de la ingeniería y, por tanto, de su contribución al progreso de la sociedad, la Real Academia de Ingeniería ha establecido los siguientes premios y distinciones. Premios Agustín de Betancur y Juan López de Peña-Albert, dedicados a jóvenes profesionales menores de 40 años, que han realizado contribuciones relevantes en cualquiera de los ámbitos de la ingeniería. Estos premios ya están en su octava edición, confirmándose año tras año su prestigio y el interés que despiertan. Premio Academia Dilecta, que se encuentra ya en su decimosexta edición, dirigido al reconocimiento por la academia de aquellas empresas cuya actividad se fundamenta en la ingeniería y en la innovación tecnológica. Ingeniero laureado, un galardón que se otorga a aquellos ingenieros y arquitectos vivos que hayan realizado actividad profesional que pueda considerarse como referente en nuestra sociedad. A pesar de la importancia que tiene la ingeniería en el bienestar y desarrollo de la sociedad, sigue existiendo un gran desconocimiento en la sociedad española, tanto de la importancia de la ingeniería como de las principales figuras e instituciones que han llevado a la ingeniería española a las primeras posiciones en el nivel internacional. Por ello, la Real Academia ha creado un programa llamado Grandes Figuras de la Ingeniería que está dirigido a identificar, consolidar y difundir la cultura técnica española. El programa tiene diversas actividades, como homenajes para honrar la memoria histórica de insignes personajes o instituciones, placas que se colocan para distinguir a un determinado personaje emblemático en ingeniería, el Diccionario Biográfico de la Ingeniería, o un archivo videográfico que recopila los testimonios en las voces de figuras señeras de la ingeniería. A pesar de que la ingeniería y la técnica han transformado el mundo en que vivimos, en los últimos 10 o 15 años hemos perdido alrededor del 25% de los estudiantes en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, un ámbito que se denomina ahora STEM por su acrónimo en inglés. Este problema no solo afecta a España, sino afecta a la mayoría de los países desarrollados en Europa y Estados Unidos, no en Asia. Y dentro de esta carencia nos preocupa especialmente la insuficiencia de mujeres, lo que implica que no se está aprovechando su potencial creativo en dichas áreas. La Real Academia de Ingeniería ha puesto en marcha una acción estratégica para mitigar esta brecha de género en las áreas STEM y otorgar visibilidad a las profesionales de la ingeniería, ya que escasean las ingenieras en los puestos de mayor responsabilidad en las actividades académicas y empresariales. Para ello ha puesto en marcha el proyecto Mujer e Ingeniería diseñado para fomentar las vocaciones técnicas en niñas y jóvenes en colegios e institutos. Igualmente, a través de programas de mentoring, se ayuda a las jóvenes que acaban de iniciar sus estudios en ingeniería o para aquellas que están a punto de finalizar, se facilita su integración profesional. Otro programa ambicioso que tiene la Real Academia es un foro llamado Educación, Emprendimiento, Innovación e Inversión, orientado a promover una reflexión sobre las limitaciones del sistema español de innovación y proponer actividades que nos ayuden a superarlas. Es una iniciativa muy ambiciosa que pretende impulsar el debate sobre innovación y emprendimiento y sus políticas más allá de los paradigmas comúnmente establecidos. Por el momento, sus líneas de actuación se han centrado en la revisión comparativa de los modelos educativos vigentes en el mundo desarrollado, en el análisis de las barreras para el crecimiento de las jóvenes empresas y en el estudio de distintos modelos de innovación y emprendimiento en empresas consolidadas. Ese esfuerzo se ha concretado en la elaboración de unos primeros informes y estudios, uno de ellos titulado Educación para la Innovación y el Emprendimiento, que está recientemente finalizado, y otros sobre el tema de las empresas de alto crecimiento y de innovación corporativa en España. La necesidad de análisis y de prospección de tendencia nos ha llevado a crear observatorios entendidos como plataformas organizadas a partir de un grupo de académicos y expertos de empresas y universidades. Por el momento, se encuentra en funcionamiento un observatorio llamado Energía e Innovación y otro sobre la digitalización de los medios de comunicación. Naturalmente, para generar, promover y difundir la ingeniería española, se realizan esfuerzos importantes en comunicación. Una de las actividades es, en redes sociales, una marca llamada Amigos de la Ingeniería, que cuenta con una comunidad de más de 50.000 seguidores. La Academia en el entorno internacional. De la misma manera que la ingeniería española también se desarrolla en el marco internacional, como hemos escuchado en la comparecencia anterior, la Real Academia de Ingeniería es consciente de la importancia del desarrollo internacional de su cometido. Su actuación en este ámbito le ha llevado a estar presente en las principales organizaciones internacionales de la ingeniería. Hace pocos meses, a solicitud de la Comisión Europea, las Academias de Ingeniería y Tecnología, así como las de Ciencias y Medicina, nos hemos constituido en consorcio para prestar asesoría científico-técnica a la Comisión Europea. Este consorcio se denomina SAPEA y participa en él la Federación de Academias Europeas de Ingeniería, de la que la Real Academia de Ingeniería es miembro. De la misma manera, a nivel mundial, la Real Academia de Ingeniería pertenece al Consejo Internacional de Academias de Ingeniería y en este año 2017 preside dicho Consejo y ha asumido el reto de organizar, bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey, la conferencia anual del Consejo sobre el tema Retos de la Bioeconomía. Durante ella, expertos internacionales de primer orden expondrán y debaterán los últimos avances y las soluciones para asegurar la alimentación de la humanidad en las próximas décadas, la nueva ingeniería genética, el aprovechamiento de los recursos marinos y oceánicos de forma respetuosa con el medioambiente y los nuevos modelos sostenibles de generación y gestión de la energía. Los temas tratados responden a un criterio de identificar los principales problemas que la humanidad se verá obligada a afrontar durante las próximas décadas y las soluciones que la ingeniería y la tecnología pueden aportar. Esta convención tendrá lugar en Madrid los días 14 y 15 de noviembre y agrupará expertos mundiales en la materia. Espero que todo lo anterior les haya dado una visión bien somera de lo que es la Real Academia de Ingeniería y, a continuación, quiero centrarme en el tema de las relaciones entre la Academia y la Administración española. La principal actividad de las Academias de Ingeniería más importantes del mundo es la de ofrecer apoyo técnico independiente a las Administraciones públicas. Igualmente, la Real Academia se ha ofrecido a las distintas Administraciones españolas firmando algunos convenios que han servido, quizá como evidencia, de que el apoyo de la Academia a la Administración es posible y fructífero, pero no por ello suficientemente solicitado ni de forma tan frecuente como en otros países de nuestro entorno. A este respecto, merece la pena insistir que las Academias de Ingeniería de países tales como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido trabajan de forma continuada en su responsabilidad de asesorar a distintos estamentos en aquellas materias de su competencia, produciendo numerosos informes cada año como respuesta a los mandatos de sus parlamentos y a cuestiones concretas formuladas por los correspondientes gobiernos u otros organismos de carácter público. En los últimos años, la Real Academia de Ingeniería ha servido a la Administración asesorando en algunas áreas. Por ejemplo, en 2014, el Ministerio de Defensa solicitó el apoyo de la Real Academia de Ingeniería para conocer la situación actual y las nuevas tendencias de la ingeniería y tecnología en el sector defensa, por lo cual la Academia desarrolló estudios relacionados con la toma de decisiones de carácter técnico que tenía que realizar el Ministerio en programas especiales de armamento. En el área de las infraestructuras de transporte, la Real Academia de Ingeniería propuso en 2016 al Gobierno Autónomo de Cantabria una nueva metodología de gestión preventiva de la seguridad en carreteras a partir de métodos probabilísticos. El estudio condujo a la monitorización y análisis de más de 200 kilómetros de la red autonómica de carreteras de Cantabria. La implantación de esta metodología está en estos momentos en evaluación por parte del Ministerio de Fomento mediante un análisis comparativo del nuevo sistema con el método clásico empleado hasta ahora. También en el área de infraestructuras ferroviarias, la Real Academia ha participado en otros estudios como el de la optimización de la línea de alta velocidad entre Valencia y Santander. Para terminar mi intervención, quisiera insistir en el carácter que la Academia tiene de organismo consultivo en materias de ingeniería y tecnología al servicio del Estado, del Parlamento y demás instituciones y órganos de gobierno. Nos ponemos a disposición del Congreso de los Diputados en su competencia legislativa y de los órganos ejecutivos del Gobierno para recibir todos los mandatos y solicitudes que se estimen oportunas para apoyar la elaboración de normas orientadas al bienestar y desarrollo de nuestra sociedad en un contexto de independencia de criterio que es en el que la Academia desarrolla su labor. Debemos encontrar la inspiración y los métodos en el papel que otras instituciones similares a la nuestra llevan ya desarrollando en otros países avanzados durante mucho tiempo, como ya he mencionado anteriormente. Incluso podemos buscar una transposición en la colaboración que ya ha empezado entre la Comisión Europea y las Academias Europeas, aunque en este caso sería entre la Real Academia de Ingeniería y otras instituciones españolas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Herreras, por su ofrecimiento de colaboración a este Parlamento. Es el turno.